Saludos a los pistoleros desde la hermana república de Fort Lewis Yo paseando por Bavaria en Alemania conocí Unos chavos bien peinados que tocaban por ahí Unas cumbias y rancheras con trompeta y acordeón Batería y guitarra con ambiente bien perros Le dicen los pistoleros y todos son muy dueros Ellos tocan buenas cumbias que te ponen a bailar Y todos son alemanes También tocan rancheras Unas viejas y otras nuevas Que te ponen a bailar Yo paseando por Bavaria en Alemania conocí Unos chavos bien peinados que tocaban por ahí Unas cumbias y rancheras con trompeta y acordeón Batería y guitarra con ambiente bien perros Lero, lero, pistolero Ponían todos a bailar Sean morritas o viejitas Si que van a disfrutar Esos chavos alemanes son muy buenos pa' tomar Sea tequila o cerveza Sin jarrito y sin su sal Ellos son muy duero Ellos son a toda madre Ellos son a toda madre Y te van a saludar Y si vienes tú con penas Se te pueden olvidar Lero, 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 pistolero Pone a todos a bailar Sean morritas o viejitas Si que van a disfrutar Lero, lero, pistolero Pone a todos a bailar Que tus cumbias y rancheras Pone a todos a gozar Yo paseando por Bavaria En Alemania conocí Unos chavos bien peinados Que tocaban por ahí Unas cumbias y rancheras Con trompeta y acordeón Batería y guitarra Con ambiente bien perrón Saludos a los pistoleros Lero, lero, pistolero Pone a todos a bailar Sean morritas o viejitas Si que van a disfrutar Lero, lero, pistolero Pone a todos a bailar Que tus cumbias y rancheras Que tus cumbias y rancheras Pone a todos a gozar Pone a todos a bailar Pone a todos a bailar Pone a todos a bailar Gracias.